Distancia entre dos puntos no te digo como es Pitágora, Pitágora ya está, no Ah, el módulo Si, se restan y se hace el módulo Distancia punto recta Ah, si, 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 como se hace, me he acordado de la fórmula ¿Cómo es? El punto con el otro punto del plano No, no, entre un punto y una recta Será el punto de la recta Si, el punto de la recta, si, donde está acompañado de la incógnita Aquí pone esto Vamos a ver si es eso Aquí pone esto Vamos a hacerlo con esto, a ver A ver si te suena a ti Del punto P 5 menos 1 es 6 a la recta 5 menos 1 es 6 a la recta Entonces el vector directo de esta es Menos 2 menos 1 es 1 Y el punto por el que pasa es 1,05 ¿De acuerdo? La fórmula que yo estaba pensando era del punto plano Sí, del punto plano es más fácil Aquí lo que hacen es RP ¿Y RP qué es? Supongo que esto será R Entonces RP, el producto vectorial y luego el módulo RP sería 5 menos 1 es 4 Menos 1, menos 0, menos 1 6 menos 5 es 1 Y luego el producto director A ver lo que da esto ¿No se puede restar R menos P? ¿Es lo que he hecho? Sí, da igual Va a dar lo mismo Sería Menos I Menos 2J Menos 4K Y por otro lado Menos 2K Más I Menos 4J Esto es 0 En J Menos 2 menos 4 Menos 6 Y en K Menos 6 también Hay que hacer módulo O sea que al final la distancia Sería Módulo de este Partido del módulo de este De la distancia Del vector director ¿Te suena esta fórmula o no? ¿No o no? No La niña la encontrarás Y me la dirás ¿Digo yo? Raíz de 12 Es que esta escoda me la aprendí a memoria Entenderla yo la entiendo Se resta los dos puntos Hacer vector Con el vector director Esto lo diventa el módulo de vector y esto ¿No? ¿No?